Artistas, políticos y empresarios serán premiados de lujo en la decimocuarta gran gala de IMAX Televisión. Personalidades que con su talento y buen hacer han mejorado nuestra tierra y merecen todo nuestro reconocimiento. Premio a la artista revelación para Rocío Aguilar, justa ganadora del programa La Voz Kids, que demuestra un talento que le viene de su madre, una de las mejores voces de la mancha, Carmen Macareno. Premio IMAX Televisión a la cultura para José Sánchez Carralero, colmado de premios desde el año 60 que reconocen su trayectoria en el mundo de las bellas artes, pasando su obra por el Museo Reina Sofía de Madrid hasta el Bellas Artes de México. Premio a la excelencia en la gestión para Pedro Palacios Gómez, reconociendo su valía en la gestión bancaria como exdirector de Caja Rural de Ciudad Real y actual director general de Global Caja. Premio a la mejor banda de música de 2017 para la AMC, agrupación musical, que ha participado en los más importantes encuentros de banda recorriendo la geografía nacional, mostrando una gran calidad reconocida con premios en Mota del Cuervo o Villa de Olivares. Premio a la profesionalidad artística para lo mejor de los inhumanos y la banda del Capitán Canalla. Algunos de sus integrantes nos presentan las grandes éxitos que le llevaron a la fama, temas como el Calore o Y si somos los mejores, bueno y qué. Premio a la trayectoria artística para el cantante Carlo Escobar, que ha seguido los pasos de su tío Manolo Escobar, componiendo y cantando sus grandes éxitos en el espectáculo Memorias Compartidas. Reconocimiento a la excelencia en la comunicación y dilatada trayectoria en los medios de José Antonio Gavira, periodista sevillano y adoptado en La Mancha, que triunfa en televisión presentando las noticias de Antena 3 junto a Olga Viza y posteriormente presentando programas como Panorama CMT en el Ente Público de Castilla-La Mancha. Beatriz Lavián, concejal y portavoz del Ayuntamiento de Manzanares, recibe por su proyección, carisma y gestión, demostrando un saber estar político, el premio a la trayectoria política. El reconocimiento a la excelencia en la música y dilatada trayectoria en los medios es para José Ramón Pardo, creador y director de Mi 80 y Radio Lé. Él es periodista por encima de todo, presentador del mítico Todos los gatos son pardos de Antena 3, vinculado siempre al mundo de la música y escritor de una veintena de libros de temática musical. Premio a la trayectoria y carrera profesional, que reconoce la excelencia como periodista y en la gestión de equipos de comunicación de Francisco Rosel Fernández, actual director de El Mundo y exdirector de Diario 16 Andalucía y comentarista en Onda Cero y el programa Veo el Mundo. Para el andaluz, Silberio Belmonte, que canta la copla y el flamenco como nadie, tras 26 años en los escenarios y participar en el concurso televisivo La Voz, es el premio a la voz de la copla. La cooperativa vinícola El Progreso, la más antigua de España, recibe el reconocimiento a 100 años de historia y buen vino. Tras un siglo elaborando, buen vino se ha convertido en una de las industrias más prósperas del país. Reconocimiento a la excelencia por haber batido todos los récords de compradores, visitantes y repercusión internacional a Fenavín como mejor feria nacional e internacional del vino.